Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pedro Pablo Valenzuela. Soy gerente de ventas para VIMIFOS en la zona noroeste, Sonora, Sinaloa, en la parte de ganadería. Dentro de las actividades que nosotros realizamos para la compañía VIMIFOS y para los clientes que atendemos, es la búsqueda constante de la productividad, la rentabilidad de los negocios, y la mejora continua. Actualmente la ganadería está siendo muy cambiante en todos los sentidos. Lo que es el enfoque de exportación, el ganado que está llegando a las explotaciones o a los corrales ha sido muy diverso. Hoy en día está llegando ganado muy chico y débil debido a la sequía que se está atravesando en la zona ya de varios años y ese es un reto muy importante para las explotaciones, tratar de lograr un buen término de esos animales hasta de peso de ingreso a la peso de salida. Es un reto importante tanto de salud y como desarrollo de los animales en una forma armónica para que puedan lograr los objetivos de exportación. Bueno, parte de la labor que nosotros realizamos con los prospectos o clientes, es importante conocer las oportunidades de los negocios, evaluar información de nuestros clientes, tanto parámetros productivos, de costos y sobre todo de rentabilidad. En base a eso nosotros desarrollamos las alternativas de cómo podemos colaborar con nuestros clientes y buscar esa mejora y esa rentabilidad que ellos están necesitando. Hoy en día creo que están siendo muy favorables los precios de la ganadería, sin embargo creo que es importante no descuidar los programas de alimentación, hacerlo de una manera armónica y siempre estar en la evaluación continua de los parámetros productivos y de los objetivos de cada uno de nuestros clientes que tienen. Nosotros colaboramos con ellos para el planteamiento de objetivos, de las oportunidades, colaboramos también en la evaluación de las informaciones y sobre todo estamos muy entrados con la actividad productiva, tratando de siempre llevar un mensaje correcto de lo que está pasando en los mercados y de las oportunidades que esto conlleva con todo este movimiento de los mercados que hace más retador esta actividad. A través de los años Vivifodos se ha caracterizado por ser una empresa responsable con lo que dice, con lo que vende y sobre todo que creo que tiene una fortaleza muy importante para el sector que es la seguridad de abastecer a nuestros clientes a pesar de los retos que existen en el mercado mundial de ofertas, pocas ofertas o altas ofertas de diferentes insumos que nosotros utilizamos que los clientes cuando toman el compromiso de trabajar juntos con nosotros tienen muy claro que nosotros podemos ser, somos una empresa responsable que garantizamos el abasto de sus ingredientes y colaboramos fuertemente con la productividad de ellos y los invito a acercarse con cada uno de los gerentes de la zona afortunadamente trabajamos en todo el país y hay gente profesional que está respaldando a la empresa en este caso nosotros como gerentes y también las personas de servicio técnico los invitamos a tener una apertura y una charla con cualquiera uno de nuestros gerentes seguramente van a encontrar una solución efectiva para su necesidad